Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 4, mi nombre es Atox Y bueno, pues aquí estamos en Far Harbor, ¿vale? Con los amigos y amigas de aquí Y nada, vamos a... vamos a empezar... bueno, vamos a seguir con la campaña porque apenas hicimos nada, vinimos aquí Dilo más alto, que no me han escuchado del fondo Y nada, vamos a seguir con la campaña, ¿vale? Que tenemos que hablar con este señor, el viejo Longfellow, ¿vale? O abrir esta vitrina, ya esto ya depende de cada uno, ¿vale? Sé que aquí, juraría que aquí dentro... Ok, estaba la primera revista Se quema el estómago, pero cumple su cometido, ¡cúmpralo! ¡Ja, ja, ja! Vale, pero los gatos no pueden subirse a las sillas ni a las mesas, ni a ningún sitio en el que se sienten los clientes Mente final, muy bien Vale, parece que he cogido a todos durmiendo, pero bueno Hola Hoy es tu día de suerte, continental Cerveza gratis para ti ¡Ja, ja! Muy bien ¿Tienes algo un poco más fuerte? ¿Te gusta el riesgo, eh? ¡Ja, ja! Eso me gusta Prueba esto Es de calidad ¡A beber! Si te quedas mucho por aquí, la niebla terminará por llevarte Al menos, que sea con el estómago lleno de fuego, ¿no? Claro ¿Qué tiene de especial la niebla de la isla? ¿No lo notas? Incluso aquí, en el lugar más seguro de esta maldita isla ¡Está viva! Si caminas hacia el interior, te envolverá rápidamente Y si el ruidito del contador Heiger no acaba contigo, la locura lo hará La isla terminará por devorarnos a todos ¿La niebla puede volverte loco? Sí, no es natural Los tramperos del interior, algunos siempre fueron escoria asesina Pero muchos se perdieron demasiado tiempo en la niebla Y enloquecieron Si te queda sentido común, vuelve por donde has venido Y no mires atrás Si es tan peligrosa, ¿por qué os quedáis? Este es nuestro hogar Una persona hecha y derecha no abandona su hogar así como así Además, de algo hay que morir ¿Qué mejor manera que con tu cuchillo clavado en el vientre de la bestia que te atacó? Claro No, gracias No, gracias ¿O qué? Bueno, bueno Aquí está la primera, la primera Según la capitana Avery, puedes llevarme a Acadia He oído de vesca por ahí fuera ¿Te has manchado las manos? Se acabó lo de llevar gente a que muera en la niebla El último no pudo seguir el ritmo Y no duró ni cinco minutos No soy cualquier continental Soy lo bastante fuerte para enfrentarme a esta islita Pregas unos cuantos tiros desde el casco Y ya te crees capaz de caminar por la niebla Estaba bajo, pero vale En el interior esto te parecerá coser y cantar Ayudé a Harbour Creo que como mínimo todos me debéis algo Supongo que tienes algo de razón Puedo llevarte a Acadia, pero tendrás que hacerme caso Ir a donde yo diga y cuando yo diga Así no será fácil Haz acopio de todo lo que necesites Tradex y todo eso Después empezaremos a trabajar Deja de darme órdenes, viejo ¿Quieres que el viaje sea solo de ida? Muy bien, no hagas caso a mis consejos Si quieres vivir, hazme caso Vamos, Longfellow Sígueme Bien Unos marcadores de puntos de interés, vale Humano, ¿por qué mirar palabras? No es borracho, como una cuba ¿Qué es? Ja, 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 ja Tito ¿Dónde está el gatito? ¿Gatito? Niau Míralo, está aquí bugueado en la arena O sea, es la mierda Ink se llama Esto es Bastard Salgamos de la ciudad Eso vamos Espérate, voy a curar Que después me despisto Me habría de cocinar esto Ya tengo mucho Aquí para cocinar Entrañes Pero esto no está a cocinar Cadia está por encima de la niebla En la montaña Es una buena Recuerda que la isla siempre vigila Ten cuidado, hay fuego ¿Qué? Sabe a rayos Pero es muy útil Encima Ah, vale Esto se podría recoger, ¿verdad? Tenemos que ir por la ruta más transitada Nos dirigimos al antiguo sendero de montaña La niebla no se parece a nada que hayas visto en la Commonwealth Los continentales creen que basta con una dosis de Radaway Ja, 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 ja Huellas frescas Tramperos más adelante Las balas empiecen a volar, ponte a cubierto Agacha la cabeza si quieres vivir Maravilloso Siguiente Buenas tardes El legendario por aquí Martir No se me gusta Pero el problema es que es Mi compañero verde Por aquí Es la era del superrumpad Maravilloso No se me gusta No se te da nada mal pelear Creí que tendría que ocuparme de ello yo solo Quizás aún haga de ti una verdadera mujer de Far Harbor A ver, espera un momentito La niebla puede jugar de una mala pasada Es capaz de volver rojo cualquiera A ver Los bomberos de Aranchu De la hora Ya voy, ya voy, ya voy Compañero Creo que el tra... Espérate, es que la carne de tragador creo que se podía cocinar de otro modo Pero ahora mismo no da igual Porque tengo un objetivo para allá Ayuda la... vale, esto Vale, vamos a hacer esto Y ya lo dejamos hecho Y ya está Ok No queda más remedio No me digas Y... Maravilloso ¿Qué es esto? ¿Qué coño que es eso que viene para mí? Es esto Buenas tardes Perfecto Perfecto Hay un enemigo por cierto Que es como una especie No sé si creo que era un... Creo que era un... En la isla tenemos todo tipo de fieras o rubias Todavía queda un trecho Comigo yo diciendo Que era un... Es como un... Es un conejo o algo Pero que te detecta muy fácil Y si te ves sale fue ¿Qué es eso? Un reptador Suelen quedarse en la niebla densa Mejor que no nos acerquemos Nunca se sabe Eso Es como una especie de conejo Que... Cuando era un chaval No más alto que tu rodilla Toda la isla estaba cubierta Por la niebla Finalmente la niebla retrocedió La gente volvió a sentarse Pero se volvió confiada Y empezó a dar las cosas por sentadas La gente tiene memoria a corto plazo Esto ha ocurrido antes Pues eso Que... ¿Qué estaba yo diciendo? A ver ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí estaban de fiesta o qué? Peleando ¿Vale? Vale Muy bien Bueno Como me voy diciendo Que... Un tragador pequeño como los de por aquí supone todo un reto, pero los grandes pueden crecer hasta alcanzar el tamaño de un sobrepondente en un malo que no abunda por aquí. ¡Vamos! 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 ¿Qué estabais diciendo? No me acuerdo. Algo de... sobre algo. No me lo he entendido. Da igual. Ah sí, es una especie de pollos que los puedes matar, pero que son muy difíciles de... Muy difíciles de... de pillar. Vamos. Que tampoco dan nada, pero bueno. Cosas, vaya. No sé si en el camino nos encontramos a un... ¿Cómo se dice? A un... A un ermitaño de estos, tío. No me acuerdo como se llama. Espera. Ajá. ¿Pretendes llevar un alma más a su perdición, viejo? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? Otra chiflada doradora de la radiación. Nada menos. Los insultos no me afectan. Mi fe me protege. Y de las balas. ¿La fe también te protege de ellas? Pues pégale un tiro de una vez. No se merece ni una bala. Lástima que me haya dejado el cuchillo en casa. No me mancilles con tus blasfemias, anciano. Tú. Te recomiendo que no continúes. En Acadia te aguarda un nido de serpientes. Bestias contrarias a la voluntad del átomo. Sabes que estáis chiflados, ¿verdad? Ten mucho cuidado. Ahora estás en el reino del átomo. Si has terminado de perder el tiempo con el fanático, sigamos. Que me has parado tú, loco. Ehm... Que... No sé qué opinará Strunk sobre... Sobre los... Hijos del átomo, la verdad. Ahí delante, el aire es puro. Sin mierda. Acadia no está muy lejos. Estrunk tiene más comida. Humano, tomar. A ver, dame. Dámela. Dámela. Hola. ¿Qué? ¿Tienes un segundo, Grandullón? Toma comida. Gracias. Hola, venga. Ya está, ya hemos llegado. ¿Puedo decirles directamente? Hola, vengo del instituto. Vais a ser... Repatriados, vamos a decir. Ya hemos llegado. Acadia nos ha estado observando desde hace tiempo. Si quieres hablar con ellos, ve adentro. Seguro que te están esperando. Si vuelves a necesitar mi ayuda, ven a verme. Tengo una cabaña a las afueras de Far Harbor. Es un buen sitio para equiparte, descansar un poco o pillarte una borrachera. Si traes una botella de algo fuerte, acuérdate de que haya suficiente para compartir. Tal vez luego, Lomfellow. Vale. Pero la oferta va en serio, ¿eh? Si alguna vez quieres que cacemos por los bosques y las aguas de la isla, se me ocurren cosas peores que hacer. El frío se me ha aclarado los huesos. Demasiada noche, durmiendo en la niebla. Pensaba que íbamos a tardar más en llegar, pero bueno. Pero ha sido pan comido, como bien dice el dexto. Yo si puedo usar la alternativa del instituto, la uso, ¿eh? De decirles, vengo del instituto. Y si me tengo que visitar con ellos, pues que así sean. Yo no voy a hacer el final normal, ¿eh? El final normal es un poco, o sea, el bueno, vamos a decir. Porque es que también es un poco controvertido, ¿eh? Que bien, le puedo quitar todo lo que tiene. Imposible. Para todo no. ¿Sabes? La primera vez que escalé esta montaña por encima de la niebla, pensé... Esta es una metáfora que merece la pena entender. Estás en un lugar de transparencia, de entendimiento, de paz. Mientras estés en Acadia, los sims te darán la bienvenida. Siempre que tú hagas lo mismo. A ver. Bueno, en ese caso, quiero una nuca cola, unos estimulantes, que Kasumi Nakano vuelva con su familia y, eso, un pony. Ja, 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 ja. Ya veo. Me temo que no estoy en posición de darte algunas de esas cosas. Pero toma, un pony. Kasumi está aquí. Está sana y salva. Y eres libre de verla, si así lo quieres. Pero antes de hacerlo, dime... ¿Crees que Kasumi es una sim? Es humana. Y tiene una familia que la espera. Pero imagina lo que significaría si te equivocas. Si Kasumi es una sim, no tiene familia. Nunca ha tenido una. Piensa en cómo debe de sentirse. Ninguno nos tomamos esta transición a la ligera. Se enfrenta a la posibilidad de que toda su vida sea una mentira. Que alguien le robase su propia identidad y la convirtiera en algo que no es. Quiero que entiendas eso antes de verla. Aquí tiene la oportunidad de vivir como Synth. Sin esconderse. Sin fingir que es otra cosa. Una pregunta más, si me la permites. Estás aquí por Kasumi. Pero sospecho que podría haber alguna otra razón. Dime... ¿Eres Synth? No. Soy un ser humano. No un Synth. ¿Seguro? No pretendo interrogarte. Pero... ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes? Es que esto es muy grave. Esto lo comenté yo en el anterior gameplay. Pero te ponen esto porque claro, nosotros como persona. O sea, como el jugador. La primera visión, el primer recuerdo que tenemos del personaje es con la familia. Cuando caí en la fomba. Pero claro. Tómate tu tiempo. No voy a contarle la historia de mi vida a alguien a quien apenas conozco. Responde tú primero. Estaba en un laboratorio. En el instituto. Me estaban sacando piezas de la cabeza. Algo sobre probar unos procesos neuronales. Y así a diario durante meses. Atado. Inmovilizado. Un simple sujeto de estudio. Y de repente... Estaba fuera. El instituto tiene sistemas de seguridad que eliminan de la memoria cualquier dato que permita encontrarlos. Pero recuerdo estar bastante... Satisfecho. Era libre. Ese es mi primer recuerdo. ¿Y el tuyo? Te estás metiendo en un terreno muy personal. Vale. No es el... Creas lo que creas, te aceptaremos. ¿De naturaleza humana o Synth? No soy Synth. Fin de la discusión. Entendido. No seguiré curioseando. Acadia está abierta para ti. Puedes recorrerla libremente. Preséntate a mis cofundadores. Faraday. Cuando quieras ver a Kasumi suele estar trabajando en la parte de abajo. ¿Quieres hablar de alguna otra cosa antes de irte? Eh... Eso... Ahora le voy a... Que... Que si fuera un Synth, el instituto padre no me hubiera nombrado... Eh... Director. O sea, no lo hubieran permitido el resto de la junta, obviamente. Voy a decírtelo directamente, Dima. Soy del instituto. Eso es... Toda una afirmación. Estoy acostumbrado a que el instituto golpee desde las sombras. Te diré una cosa. No soy tu enemigo. Solo deseo vivir aquí, en paz, con los míos. Como científico, no aprecias el valor de una vida Synth independiente. Aquí tienes la posibilidad de presenciar lo maravilloso que eso podría ser. No necesitas hacer nada. No les hables de nosotros a tus colegas investigadores. No les digas que estamos aquí. Supongo que no hay ninguna forma de que tú y los tuyos volváis al instituto de forma pacífica. Te agradezco la oferta. De verdad. Nadie quiere una masacre. Pero no podemos regresar. Y no voy a ocultarme. Si nos quieres, perfecto. Pero lucharemos por esto. Por la existencia de Acadia. Valora mi oferta. ¿Necesitabas? ¿Así que todos en Acadia son Synths? Sí. O eran fugitivos que conseguíamos encontrar antes que el instituto, o eran víctimas de lavados de cerebro, y nos ocupábamos de mostrarles la verdad. ¿Quién eres? Llegué a esta isla hace más de un siglo, ocultándome de mis creadores. El instituto. Me sentía a salvo tras la huida, pero no tenía nada. Ni tareas programadas, ni falsos recuerdos. Pasé un año sentado en una cueva. Sentado, sin más. Un día, finalmente, se me ocurrió que a lo mejor podía decidir yo mismo qué hacer, quién ser. Es lo que he estado haciendo desde entonces. ¿Necesitas algo más? Háblame más sobre ese lugar. Acadia. Lo único que quiero es traer aquí a todos los Synths que puedan. Aparte de eso, solo queremos vivir. ¿Necesitas algo más? Debería irme. Por supuesto. Has estado mucho tiempo ahí dentro. ¿Te sientes bien? Estoy bien. No te preocupes tanto. A veces creo que tú no te preocupas lo suficiente. Esta semana nos hemos cargado tres repetidores más. Allá voy. No te muevas de ahí. Ahora sí. ¿Dónde está? Ah, ahí. Oiga. Así que has hablado con Dima. Ya sabes qué hacemos aquí. Espero que te plantees echarnos una mano. Ajá. Todo este asunto no tiene ni pies ni cabeza. Buena. No esperaba que comprendí. Se está entregando al máximo. Dedica todo su tiempo y sus fuerzas a ayudar a los demás. A veces me preocupa que... Si no estuviera aquí para asegurarme de que su equipo funciona... Y eso por no mencionar el mantenimiento de los condensadores de niebla. ¿Haces todo esto tú solo? La mayoría de las cosas sí. Los demás me ayudan cuando pueden, pero... En realidad, nadie entiende. Parece que Dima se ha hecho unos arreglitos. Bueno, eso es quedarse bastante corto. Entre nosotros, hemos hecho tantas modificaciones. No era más que un prototipo. No fue fabricado para esto. Costó bastante superar las limitaciones del diseño original y ampliar su memoria. Es realmente admirable, ¿verdad? Ha superado tantos obstáculos. Se ha convertido en algo muy superior a lo que era. Y solo piensa en los demás. ¿Qué son los condensadores? Ah, esas cosas. Dima y yo los diseñamos cuando quedó patente que la niebla iba cada vez a peor. Son efectivos, pero su alcance es tan limitado. Dima insistió en que se los entregásemos a los habitantes de Far Harbor. Y creo que fue una buena decisión. Sin los condensadores no creo que tuvieran otro lugar. Si hay algo que pueda hacer para ayudar. Por si hago la cohesión, ya veremos. Si quieres ayudarnos, hay una cosa que podrías hacer. Hay un barco en la costa de la isla. Transportaba material que necesitaba. El barco nunca llegó a su destino. Así que las unidades están por ahí. Me vendría bastante bien recuperarlas. Aunque sea para repuestos. Mis noticias son que el barco naufragó al sudeste de aquí. ¿Crees que podrías ocuparte de ello? ¿Qué le ocurrió al barco? ¿Por qué no lo logró? Para ser sincero, no estoy seguro. Tramperos, reptadores de la niebla... Ahí fuera podría haber cualquier cosa. Es imposible saberlo con certeza. Ya hemos perdido a alguien en el pasado. No quiero que se repita. Y bien. Claro, Faraday. Muchas gracias. No le voy a pedir dinero porque el... A Sotron no le gusta que pida dinero. Es que lo entiendo. Porque él no... No utiliza dinero. Si Sotron quiere algo, Sotron coge algo. Ah, bueno. Bien. Oh... Está bien. Very big. No hay de reuniones en casa. Ni más, ni menos, ni menos rappelle... O hum kaum quería солgar al cañón… ¡María cero no para convertirse en casa! ¡였or aprobar al cañón! Olha claro que estos pantalones! Que diste y que pasar tenés que descansar. avilion. Me gustaría quitar a Kasumi de en medio, lo que no sé si se puede. Las personas que cuidaban de mí no me querrían de vuelta. No si supieran la verdad. Escúchame, Kasumi. No eres una sinza. De verdad, ya lo he pensado. Sé que no se puede saber con seguridad, pero responde a muchas preguntas. Pensé que si me iba sería más fácil para ellos. ¿Qué les habría dicho de todos modos? ¿Os he estado mintiendo todo este tiempo? ¿Vuestra hija verdadera está muerta y yo la reemplacé? No has sustituido a nadie. Kenji y Rei siguen siendo tus padres. Ojalá fuese cierto. Si no fuera una sin, las cosas serían mucho más sencillas. Akabia no es lo que pensaba. Esto es algo más que un simple refugio. Pero no puedo irme hasta que llegue al fondo del asunto. Ya estoy harta de huir. Tú te vienes conmigo, Kasumi. No, no puedo. Lo siento, pero aquí sucede algo terrible y tengo que... Espera. Tú te dedicas a buscar cosas y a obtener respuestas, ¿no? Por eso viniste a buscarme. Ese es mi trabajo. Y si te dijera que hay un secreto. Un gran secreto. Aquí, en esta isla. Algo mucho más importante que una niña perdida. Ah, hermana. En esta isla hay muchas cosas más importantes que tú. Puedes dejar de bromear aunque solo sea un segundo. Has visto todos esos ordenadores a los que está conectado Dima, ¿no? Contienen sus recuerdos o los datos descargados de su cerebro. Quizá una combinación de ambos. Bien, Faraday me pidió ayuda para repararlos. Y me picó la curiosidad. Contienen el equivalente a un siglo de experiencias vitales. Y entonces lo vi. Los modelos de datos que Dima ha estado creando. Uno era la niebla invadiendo Far Harbor. Otro era una explosión nuclear en la isla. Además del número de víctimas. ¿Y si Dima fuera tan abierto y tan amable? Porque en realidad estuviera ocultándonos algo. Un plan para aniquilar al resto de la isla. Como dijo antes, planes de expansión. ¿No confías en Dima? ¿Después de venir hasta aquí por él? No vine a Katia por él. Y ahora que he encontrado mi lugar, preferiría no perderlo si Dima planea en secreto destruirlo todo. Te ayudaré si puedo, pero no hay mucho que pueda hacer. Lo sé. He estado trabajando en él. Siempre veo entrar a Dima, a Faraday y a Chase en el laboratorio al otro lado del vestíbulo. Después salen de allí con aspecto de haber discutido. Hay un cuarto de almacenamiento justo al lado. Sería el sitio perfecto para esconderse y espiar, pero está cerrado con llave. También traté de hackear el terminal de Faraday, ya que tiene tanta relación con Dima, pero su sistema de seguridad es una locura. Apártate y deja que alguien experto te enseñe cómo se hackear. Como quieras. Pero ya lo hackeé. Vale, esta misión asumo que ya la hice y no la recuerdo, ¿vale? También podemos hablar con Dima directamente. Le puedo decir que... Que si me dice la verdad, no avisaré al instituto y luego traicionarle. Para el maestro, ¿eh? Así que eres esa chica nueva de la Commonwealth. Qué maravilla conocer a alguien que viene de casa. Me temo que Kasumi no quiere hablar del tema. Pero... ¿Cómo están las cosas? ¿Quién te ha preguntado? Nada. ¿Todo bien ahí arriba? A ver. Casa. Parece que las cosas van cada día a peor. No me tomes el pelo. Tampoco es que estuvieran tan mal. Algún día me gustaría volver a verla, en cuanto las cosas se calmen aquí. Acadia está fenomenal, supongo. Aunque, si te soy sincera, es bastante aburrida. Seguro que no les importaría tener que alimentar una boca menos. ¿Por qué no te vas? Oh, no. No puedo abandonar a mis amigos del alma. Seguro que volvemos a vernos. Cuídate. Ojo, vale. Este era un poco borde, ¿no? Doy por hecho que no piensas quedarte mucho. Menuda grosería, ¿no crees? ¿Tratáis así a todos vuestros invitados? No. Aquí no hay... Invitados. La seguridad de Acadia es cosa nuestra. Si corremos riesgos innecesarios y nos descuidamos, la situación puede complicarse. Si un Synth necesita un refugio seguro, lo aceptamos. Dejamos que viva como un Synth sin temer nada. No encajas con esa descripción. Por eso eres un riesgo innecesario. No es nada personal. Lo más práctico es minimizar el contacto con forasteros. Lástima que no esté en tu mano, ¿verdad? Tienes razón. Si Dima dice que puedes quedarte, te quedas. Pero no tiene por qué gustarme. Oh, pobrecito. 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 A algunos solo nos queda la esperanza. Cuando me fugué, no tenía ni idea de qué hacer. Estaba perdidísimo y muy asustado. Pero oí hablar de Chase y de lo que estaba haciendo. Que estaba llevando gente a un lugar seguro. Un lugar para nosotros. Y aquí me tienes. Para bien o para mal. Te engañas a ti mismo si crees que aquí estás a salvo. Tampoco es que tenga otro sitio al que ir. Tengo que seguir convenciéndome de que estoy mejor aquí que muerto. Maravilloso. ¿También acabas de llegar? Bueno, yo tampoco llevo mucho tiempo aquí. Sinceramente, si no llega a ser por Chase, estaría muerto. Resulta que los Synths lo tienen muy complicado en la Commonwealth. El mundo es duro. Para todos. No solo para los Synths. No digo que no lo sea, pero... A ti la gente no quiere matarte por el mero hecho de existir. Ya nos veremos, ¿vale? Madre mía. Este es Chase. No, este es Koch. Oiga. Parece que has recibido el visto bueno. ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué quieres saberlo? En realidad, no quiero. Últimamente no hay mucho... Me parece que Kasumi es buena chica. Anda, aunque no me lo preguntes, ya te lo digo yo. Todo es mucho más fácil cuando te das cuenta de que nada importa. Qué eres, de dónde vienes... Si dejas atrás todo eso, la vida es más sencilla. Me parece bastante triste. Todo depende del punto de vista. Estro dando vuelta al pobre. Últimamente me entretengo bastante intercambiando cosas. No tengo mucho... Avísame si necesitas. Oye, Kasumi me ha dicho que necesita la llave del almacén de abajo. ¿Me la dejas? Sí, bueno, es que... Te la dejaría, pero la he perdido. No debería haber ayudado a Faraday a mover... Como si llevara algo encima que pudiera dañar los equipos de Dima. Si te sirve de algo, andaba moviendo cosas en la planta superior que rodea la pared. Hola. ¿Necesitas algo? Pues voy a echar un vistazo. Nunca se sabe. Ah. ¿No es interesante? No. Esto es de marine. En posiciones tácticas, me. ¿Cuánto vale? Espérate. Buah. Pues me parece que no lo voy a pillar, ¿eh? Se dijera este entonces, ¿no? Tengo entendido que has visto una buena parte de la isla. ¿Qué te parece? La definiría con la palabra infierno. Quizá sea un poco dura, pero el entorno puede resultar implacable. La isla, con sus peligros y su belleza, es más antigua que nosotros. El ecosistema no es el que era, pero se ha adaptado. Y seguirá adaptándose cuando nosotros hayamos desaparecido. Lo más importante a largo plazo es comprenderlo. Y también transmitir esa información a quienes nos sucedan. Caramba. Menuda pérdida de tiempo. Te lo parecerá si no tienes visión de futuro. ¿Tienes algún plan mejor para ayudar a sobrevivir a las generaciones venideras? Ten en cuenta que no soy experta en anatomía humana, pero si necesitas asistencia sanitaria, soy tu mejor baza. Dado que Dima responde de ti, estoy más que dispuesta a ayudarte. Da igual, me pondría a ello entonces. ¿A ello a qué? Esta tiene una misión, ¿verdad? Hola. ¿Qué quieres? ¿Qué puedes contarme sobre Akkad? Inicialmente, al hablar de... En cierta... ¿Qué quieres? Me gustaría ayudarte en la investigación. Vaya. Esto... Vale. A ver, hay una flor autóctona en esta isla. Una especie perteneciente. No conserva el color brillante que es seguro. La verdad es que me encantan, pero últimamente he... Claro. Si me trajeras más ejemplos. Si sirve para hacértelo más atractivo. Vale. Te he traído unas flores. ¿No te parece un color precioso? Como te prometí. Bueno, ya está. ¿Eso es? Oh, vaya. Deja basura humana. Inútil. Es decir, deja basura inútil, humana. Deja basura humana. Inútil. Nacho, gracias. No sé. No sé a vosotros, pero a mí sí. Mucho complicado. Farhadro y los hijos están al borde de la guerra. Nosotros estamos trapados en medio. Ya fueron condensadores. Solo queríamos evitar que la niblack acabe asuntada a esa gente. Probable si el confesador Martin siguiera el mando. El núcleo cuando partió para fundar a K.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D. Lo podemos hacer todo estrangi sin hablar con un Dima. Interesante. Me parece interesante. Resulta que las primeras memorias de Dima están en poder de los hijos del átomo. Tienen miedo de lo que puedan descubrir. ¿De modo que eso eran los pronósticos de muerte? Si Dima no pensaba destruir la isla, entonces le preocupaba que lo hicieran los hijos del átomo. O tal vez siga ocultando algo. ¿Qué puede haber en esas memorias para que él las deje? ¿De verdad contienen algo que suponga un peligro? ¿Sabes cómo acceder a sus memorias? Partiendo del hecho de que superes a los hijos del átomo, claro. Tengo un programa creado por Faraday y Dima. Debería ayudarme a acceder a los bancos de memoria. ¿De verdad? ¿Y cómo funciona? Cuando eché un vistazo a los ordenadores que tiene aquí, Dima estaba conectado a su silla. Yo solo quería acceder. A lo mejor tienes que conectarte a los bancos antiguos, como hace él, con alguna conexión entre la cabeza y el ordenador. Eso servirá. Luego el programa de Faraday traducirá los pensamientos y datos de Dima y te ayudará a sortear cualquier medida de seguridad. Lo siento, estoy divagando. Es que... Bueno, ¿no es emocionante? Vale. Que quede claro. Si veo al solo busco respuestas, puedes quedarte con lo demás, ¿vale? ¿Qué? 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 Bueno... Vamos por aquí. Esto ya no nos hace falta. Akadia está lo bastante lejos del instituto, como para que no te vamos a preocupar. Tenerle Dima... Pero... No recuerdo esta puerta. Esta puerta la abrí con los ojos cerrados. Una vez. No es broma. Maravilloso. Ya está. Meara cañada de pescar, obviamente. Pues no, ya le has quitado todo su... Todo su armamento. Ya los puedo... repatriar me encantan las cajas de metal estas que siempre están pacientes esto por si acaso no te vaya a retirar un poco de agua rara en la cara ¿qué haces? ¿estrón? ¿estrón? ¿malo? ¿estrón? ¿robot? ¿robot? ¿ordenador malo? hola ¿qué necesitas? hola, ahí el tío cuidado algo más ¿ah que sí? ahora tienes un líder más fuerte y con mejor culo todo se ha dicho bien no le gusta la verdad, no le gusta que habrá en teoría era aquí ¿no? donde había que meterse y ocultarse bueno tú no has visto nada ¿eh? nadie está lo bastante lejos del instituto como para que no te vamos preocuparnos ¿no? me alegra que me hagas esa pregunta compañero estáis en la mierda lo que no me han dado todavía la opción de hablar con el instituto ¿eh? no me acuerdo creo que estaba en... en sistemas avanzados o... no me acuerdo era el... ¿sabe quién es? el Willy... no me acuerdo como se llama Willy Red vamos a llamarla a partir de ahora ehm... ¿eres nueva? debes de serlo porque no te reconozco mira no merece la pena que hables con mi vaya carácter sí prueba a que alguien la cague al borrarte la memoria a ver cómo te sientes independientemente de lo que te pase no tienes por qué ser grosera sí, ya lo que tú digas yo a ti te voy a matar seguro a ti te voy a disfrutar voy a disfrutar no te voy a matar voy a disfrutar mientras mueres así de claro si no fuera por Dimon la mayoría estaríamos muertos muy bien vale todavía no he encontrado al Chey ¿quieres comprar algo o qué? ¿verdad? ¿tú eres Chey? tengo que seguir convenciéndome de que estoy mejor aquí que muerto hombre depende ¿no? ¿dónde se pone que está el tal Chey? o la tal Chey he hablado con él es que no lo sé al mismo no me acuerdo es que no sé si está por ahí ese es Faraday vale por aquí estaba la llave del almacén de abajo ¿esto es para salir? no para bajar, vale bien lo había visto pero a ver aquí al final del todo que ya no me sirve de nada pero yo qué sé no sé no sé tío no sé tío qué vuelta más tonta podría haber saltado y que tal pero bueno yo qué sé bueno el Tron qué tal aquí es donde está el otro normalmente bueno ¿no? está puesto aquí como una tienda esto el cojo este no sé no sé no sé no sé ¿qué quieres? ¿cuál es tu historia? lo mismo que sin embargo podía aceptar no sé no quería hablar con ella pero bueno no sé no sé no sé si si tomarás chapas oh vale Tron ten cuidado eh ten cuidado con lo que haces eh te estoy vigilando eh ahí niño bueno ¿quieres comprar algo o qué? vamos a ver lo que tienes no lo toques todo vale que espátima de toda la vida una escopeta ah no es un rifle de estos sargento ash capacitar las piernas ok corre pescado repercepción si fuera como digo si diera inteligencia me lo voy a dar tal cual eh en fin bueno bueno nada lo vamos a dejar por aquí vale y ya para el próximo vídeo seguimos explorando seguimos haciendo cosas tenemos que ir a ver a los hijos del átomo o eso tenemos que ir a ver a los hijos del átomo y ya mmm pues eso vemos lo que hacemos cuando se sale por aquí en fin espero que les haya gustado el vídeo un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo vamos a ver vamos a ver